Si es que esto es para mear y no echar gotas. Donald Trump vuelve a excederse en su discurso y hasta se inventa un atentado. El ex primer ministro sueco no tardó en hacer la pregunta del millón. Suecia, ataque de terror que ha estado fumando. Cuatro sospechosos identificados en el Sweden Incident. ¿Qué piensas de un presidente que se informa por la televisión plutôt que por su diplomacia y su servicio de enseñanza? Yo le voy a dejar el presidente Haroy comenzar. Oiga, pues usted mismo, ¿qué quiere que le diga? Pues, ¿y la europea?